Si no, puedo votar en Mazatep y después en Irraizón. Hay que chequear que esté bien esto. ¿No está muy bien entonces la reforma que se hizo ayer sobre la ley electoral? Con esa condición únicamente. De otra manera, es que si no te encontras, que no perdas tu derecho. Eso es bueno, pero estar seguro. ¿La eliminación del padrón pasivo no fue lo ideal para los votantes? Es que algún día hay que quitar a los fallecidos, hay que quitar a la gente que no vota. Porque pueden ser mal usados. Eso se debería manejar automáticamente todos los días. Primero que el ciudadano lo cumpla. Que cuando muere un deudo, yo voy a registrarlo. Y que ese registro llegue a la computadora que lo maneja. ¿Y eso debe ser diario? Nace un niño, se registra. ¿Tiene un impacto positivo esta reforma electoral aprobada en la Asamblea Nacional? ¿Hay algún impacto positivo? Para cierta gente. ¿Por qué para cierta gente? Porque si vos estás borrado de tu padrón, Entonces yo creo que estoy derecho. Porque si es un error o lo que sea, no aparece eso. ¿Tiene un impacto positivo esta reforma electoral aprobada ayer en la Asamblea Nacional? ¿Hay algún impacto positivo? ¿Hay algún impacto positivo? Para cierta gente. ¿Por qué para cierta gente? Porque si vos estás borrado de tu padrón, Entonces yo creo que estoy derecho. Es porque soy un error o lo que sea, no aparece eso. Como decir, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Pero también, no puedes votar en dos lugares. ¿Existe esa posibilidad entonces de que el ciudadano abuse? Mal manejado. Pero si se maneja bien y vos sos vecindario, Todo el vecindario debes saber que vos ahí vivís. ¿Hay un riesgo entonces de inflar la potación? Todas las cosas en la vida tienen su plazo y su pobre. Como todo es positivo, no todo es negativo. Hay que cuidarse. ¿Esto cómo podría afectar las relaciones con la OEA? Que se habla de una misión que visitaría Nicaragua previa a las elecciones. Esa pregunta es muy buena para la OEA. Lamentablemente no se encuentran en Nicaragua. ¿Se abona el acuerdo de entendimiento esto? ¿Esto que se hizo abono al acuerdo de entendimiento con la OEA? No se dijo. Porque yo no soy la OEA. Ellos pueden llevarlo. ¿Cómo vi? Y como ahí está compuesta de 34 miembros latinoamericanos caribeños.